El público está pidiendo que le grabe más yaranga Y yo sigo complaciendo las peticiones que hagan Me mandaron a decir desde la bella Argentina Que grabará otra yaranga igual a la campesina Y también en la Guajira mandan a decir lo mismo Que siga con este ritmo que al público le fascina Que siga con este ritmo que al público le fascina Para las viejas, yaranga, para las muchachas, yaranga Y ellas me piden, yaranga, vamos a cantarle, yaranga Y ellas me piden, yaranga, vamos a cantarle, yaranga ¿Verdad? ¡Gracias! Este es uno de los más grandes compositores de música bailable que tiene Colombia, Calisto Ochoa. Calisto, hablemos de esta primera canción que acabaste de interpretar, La Charanga Internacional. Bueno, esta canción nació casualmente a raíz de un éxito muy grande como lo fue Charanga Campesina. Charanga Campesina fue un éxito grande y entonces el público describía que siguiera con ese ritmo porque le había agradado mucho. Entonces pues yo quise llevar ese buen concepto que tenía el público y continué interpretándole este ritmo que me solicitaban, como lo es Charanga Campesina y muchos más que van con ese mismo aire. ¿Y qué decían los compositores vallenatos autóctonos cuando Calisto comenzó a imprimirle ese aire charanguero al vallenato? ¿Qué decían esos compositores tradicionales? Bueno, casualmente había un comentario. No eran solamente los compositores, sino casi por lo regular, el público, el fanático nuestro. Pero pues siempre decían que ya yo no era vallenato, que yo no, yo no, ya yo compañera música de otro estilo. En fin, que ya yo había perdido, pues casualmente, ese sabor vallenato. Por eso cuando el festival vallenato hice un merengue que se llama El Veterano. Ahí les cuento a todos que yo no he perdido mi ritmo, que yo interpreto ritmo movido, pero sigo interpretando el mismo vallenato. Pues el vallenato autóctono lo interpreto y lo compongo como es, pero también compongo otro ritmo porque gracias a Dios, pues Dios me dio ese don de tener esa capacidad para así, para componer de toda clase de ritmo.